Presidente, juzgador, Hugo, la verdad te da mucha alegría compartir contigo, con Manuel, que pues representas la colaboración activa de la autoridad y de la defensa de los derechos de autor y has sido aquel que te has entregado a por entero a través de la institución de autor para que los derechos de autor sean respetados y reconocidos. Y bueno, por supuesto, Carlos Anaya, que como Presidente de la Cámara de la Industria Editorial en México, pues somos dos instituciones amigas que hemos hecho una labor muy importante en el combate a la piratería, pero que también tenemos uno en común, que es que creemos en los autores y creemos en los libros. Y Trilo, que bueno, ya eres de la familia, y si no fuera por tus ilustraciones y por tus textos, yo creo que el público no entendería de la misma manera lo que es el derecho de autor y lo que hace siempre. Porque a veces es algo que el público de aquí en la refería y me dice, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿Qué hacen? ¿Qué venden? ¿Qué regalan? Muchas gracias porque has enriquecido enormemente con tu creatividad la labor de esta sociedad de estudio colectiva. Y yo quisiera cederle en primer lugar la palabra a Hugo, porque ha sido parte de esta piedra fundamental para que hoy estemos cumpliendo 20 años como sociedad de estudio.